Canto nocturno de los marineros andaluces Federico García Lorca De Cádiz a Gibraltar, ¡qué buen caminito! El mar conoce mi paso por los suspiros. ¡Ay, muchacha, muchacha! ¡Cuánto barco en el puerto de Málaga! De Cádiz a Sevilla, ¡cuántos limoncitos! ¡El limonar me conoce por los suspiros! ¡Ay, muchacha, muchacha! ¡Cuánto barco en el puerto de Málaga! De Sevilla a Carmona no hay un solo cuchillo. La media luna corta y el aire pasa herido. ¡Ay, muchacho, muchacho! Que las olas me llevan mi caballo. Por las salinas muertas yo te olvidé, amor mío. El que quiera un corazón que pregunte por mi olvido. ¡Ay, muchacho, muchacho! Que las olas se llevan mi caballo. ¡Cádiz, que te cubre el mar! ¡No avances por ese sitio! Sevilla, ponte de pie, para no ahogarte en el río. ¡Ay, muchacha, ay, muchacho! ¡Qué buen caminito! ¡Cuánto barco en el puerto y en la playa! ¡Qué frío! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! Gracias.